La virtual presidente electa Claudia Sheinbaum y la vicepresidente estadounidense Kamala Harris sostienen una conversación telefónica en la que abordan la necesidad de profundizar las relaciones entre ambos países para atender temas migratorios, de tráfico de drogas y la crisis climática mundial. Joe Biden, presidente de Estados Unidos y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firman en el marco de la cumbre del G7 un acuerdo bilateral de seguridad con una vigencia de 10 años. Irving Shukilozano llora durante su presentación oficial en el San Diego FC para la temporada 2025 de la MLS. El futbolista, quien se mostró emocionado tras proyectarse un video con los mejores momentos de su carrera, reportará con su nuevo equipo hasta el 1 de enero. Gael García y Diego Luna presentan en el Festival de Cine de Triberca el documental Estado de Silencio, que retrata la violencia que se ejerce contra los periodistas independientes en México y con el que buscan despertar la conciencia sobre esta problemática en distintos sectores de la sociedad.